Música Aquí estamos ya, mi más ansiado pedido en estos últimos días, ya que yo me voy a dejar algo, porque desde que lo vi me encantó, así que vamos a ver, aquí, a ver cuánto se tarda el desvelado en abrir, pero hay algo bonito, bonito, a ver, estoy como las niñas, ándale, me encantó, me encantó, ok, listo mami, ándale, a ver, yo me acuerdo que tenía luz, ¿no? ¿Dónde tenía luz? Estos, aquí mira, de colores, tienen luces de colores, muy bien, creo que estos son los color verde, vamos a ver aquí otros, a ver, vamos a ver qué tanto, ups, ya se me cayó uno, yo quiero abrir el otro que están bien empacados, a ver, no me quiero tardar, es que como no me trajeron las navajas, ay, difícil esto, ándale, estos son los azules, uy, qué bonitos, ay, mami, a ver, este, no, también cambia de colores, aquí que ya tenemos azul, verde, vamos a ver acá, yo me ponía va a ser de otros colores, ahora vamos a ver acá, otros colores, nomás que me pusieron esto muy arriba, no sé qué hacer, entonces estos son los verdes, estos son los azules, y estos vamos a ver qué colores son, no faltan más cosas, ahí está, ay, para el día del amor y la amistad, ya la hicimos, ay, miren qué tiernos, también de colores, ay, preciosos, preciosos, a ver, yo estoy buscando el mío, no llegó el mío, son todos, dos horas después, bueno, creo que andaba buscando uno, faltan los grises, y unas bolsas, de itin, así que, este es el grande, lo tenemos, tiene, está muy suavecito, estos están en 30, y estos están en 20, y va a llegar una bolsita, pero este lo que tiene, es de que tiene luz, vean, y cambia de colores, todos estos, así que, vean, ya pueden hacer sus pedidos, son coleccionables, pero un bonito regalo, para el día de la amistad, llamen con tiempo, para que ordenen, estos grandes, ya son los últimos, que nos quedan, los que están aquí, ya no va a haber más, ya no los pudimos conseguir, a veces, algunos productos, vienen y se van, entonces, si les interesa, llamen y pregunten, cualquier parte de la Unión Americana, podemos enviarlos, incluyendo Hawaii, también Puerto Rico, información, 562-904-4822, el teléfono de la oficina, o del WhatsApp, 562-367-9913, segundo día, bueno, seguimos presentando, el día de ayer, no llegaron estos, y yo bien emocionada, porque ya había elegido el mío, así que ahora, ya les voy a mostrar, cuál es el que elegí, a ver, que me estoy tardando, estoy emocionada, vamos a ver, primero este, para que vean, la emoción, que tenemos, vamos a ver, que fue lo que, está llegando, ya pueden hacer sus pedidos, desde el lado, se me terminaron las, este, pulseras, de triple protección, y de diabetes, pero yo creo, en unas dos semanas, este, ya van a estar disponibles, y es que como están, las dos tiendas, este, trabajando, se agotan muy rápido, y luego por pedidos, por correo, este, pero ya, pueden hacer una videollamada, en una o dos semanas, pregunten, para que, se los enviemos, al igual esto, recuerden, tardar tres días, el correo, para que lleguen, y, este, y tenga sus regalos, a tiempo, si es que se va a regalar, o va a regalar a alguien, por correo, vamos a ver, ah, que emoción, bueno, estas ahorita, se las, ay, mejor estas, a ver, vamos a ver, que es lo que tenemos, que faltaron unos, el día de ayer, pero ya, ya, ya está, por si usted, quiere coleccionarlos, se llama, este, ay, se me olvidó, space, space, ah, cute, tiernos galácticos, tiernos galácticos, miren, que belleza, este es el gris, este es el gris, a ver, donde está la, la patita, vean nada más, que bonitos están, pues ya tenemos, estos que nos hacían falta, miren, tenemos, déjenme les muestro, en color rosa, azul, verde, verde, azul, rosa, y gris, aquí están, cambian los ojitos, de colores, estos son, y, también tenemos, estos otros, que les voy a mostrar, aquí, que este era, tan emocionada, este es el que quiero yo, miren, que hermoso, está, una bolsita, una bolsa, así viene, y su extraterrestre, vean, que divinos están, así vamos a ver, bueno, todos son iguales, pero, estos son los nuevos productos, que nos acaban de llegar, para que estén pendientes, y no llaman, yo los compro todos, eh, así que no se preocupen, estos están muy bonitos, para coleccionar, también tenemos estos, aquellas personas, todo lo de ovnis, prácticamente es coleccionable, pero bueno, también pueden jugar con ellos, estos, son también, ya ven que uno puede hacer ejercicio, para las manos, si tiene riumas, artritis, bueno, también les ayuda, pero para decorar, y estos son iguales, vienen en estas presentaciones, en morado, verde, rosa, y azul, ya están disponibles, cualquier información, de los productos, nos puede llamar, al 562-904-4822, ese es el número de la oficina, pero si quiere hacer una videollamada, escoger a su gusto, cualquier producto de aquí, nos puede llamar, al 562-367-993, así que los dejo, con mi, bolsa, 6 hojas y media después, bueno, ya estamos aquí, nuevamente, ya tenemos todos, los peluches, ahora sí que los peluches, este se llama, Peekaboo, así que vean, que bonito está, ya pueden ordenar, para el 14 de febrero, este, Nebula Cube, estos que están, en color rosa, verde, y estos que también, pues, como les mencionamos, todo esto, del fenómeno ovni, es coleccionable, así que, pero usted puede también, jugar con él, si le gusta jugar, es un bonito regalo, siempre les hemos mencionado, aquí en la tienda, van a encontrar, un regalo bonito, y diferente, así que, hagan sus pedidos, este también, lo tenemos, en varios colores, azul, rosa, y verde, disponibles, así que, llamen nuevamente, el número marcar, para que usted, escoja su producto, 562-367-9913, y vean, que tienes, más... . . . . . . .